¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinito y vamos a verle con 251 créditos Y muchachos, por si acaso, para los que estén pidiendo el video Hoy día vamos a hacer el video... Uy, no tiene volumen ¿Cómo así no tiene volumen? Hoy día vamos a hacer el video de... ¿Cómo se llama? De jugando Free Fire con mi novia Uy, así casi ni puedo ver bien No puedo ver... Yo más o menos me guiaba por el sonido No, no tiene volumen muchachos ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado muchachos? No tiene volumen ¡Ay! Yo dije si iba la naranja Sí, 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 aquí se la ganamos Otra más, otra más, otra más Mismo lado Excelente, sí, 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 ahí se la ganamos Ahí se la ganamos, ahí se la ganó Tiro de 6 Tiro de 6 muchachos, vamos a verle 143 monedas nos quedan ¡Ay! El bar, el bar está cerca Pensé que iba a caer en... En manzana Pero mejor que no caiga en manzana Igual la perdí Tiro de 5, vámosla ahí Vámosla ahí, vamos ahí Vamos, vamos Bien, no No, no la aposté a esa No Estamos mal Y aparte como que no No sé bien para dónde va a ir No sé bien para dónde va a ir Ni cuándo va a parar Aquí sí creo que perdí Sí, sí No sé muchachos, no sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está feo así jugar, eh Está feo jugar sin sonido Vamos otra ahí Otra ahí Está feísimo jugar sin sonido Sinceramente Y eso que pensaba hacer dos videos Hoy día aquí Pero no lo sé, no lo sé Ahorita que la veo sin sonido Como que me desanima Pero bueno, vámosle, vámosle, vámosle Ah, casi va Este es el único que me alcanza la máquina Uy, por la serie máquina Ahí sí, ahí sí Ahí sí, yo te iba a denunciar Te iba a denunciar Aparte de que no tiene sonido No me da dinero Ahí sí, pues Ay, no Siempre como que parece que va a irse Para donde quiero que vaya Pero bien Otra más Vamos Sí No Vamos Tiro de cuatro, muchachos Solo vamos ganando diez Tan, 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 tan Bien No, es como más Más difícil Saber qué va a caer, sinceramente Mucho más difícil Vamos ahí con estas Ok No, nada ahí si no Vámosle Tiro de ocho Yo creo que puede irnos muy bien No Yo lo vi en bar Yo lo vi en bar Se lo juro que lo vi en bar Tan, 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 tan No Otra vez Vamos a ver Tan, 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 tan No, no llega No está llegando No está llegando, muchachos De verdad Está difícil ahí Está difícil ganarle Está difícil ganarle Sinceramente Estamos Estamos mal Estamos mal No Se va a todas las que no se tiene que ir Se va a todas las que no se tiene que ir Se lo juro Ah Nada de verdad No, no, no No le veo buena Buena cosa aquí Vamos a verla ahí Esta puede ser Al fin ¿Qué? Ya muchachos Yo creo que Ya pase lo que pase Ya Dejemosle al pase lo que pase O sepa lo que sepa Vámosle ya Vámosle con todo Puede ser este el último tiro Muchachos Puede ser este el último tiro Vamos Vamos a meterle todos los Los 10 que están aquí Ya no me importa nada Muchachos No, no me gusta esta máquina Ya si pierdo, pierdo Ojalá que gane Claramente está Porque a quien le gusta perder A nadie Me voy a ir enojado Si pierdo sinceramente Pero bueno ya ¿Qué más se puede pedir muchachos? 90 Como si sale esta, esta, esta Son mínimo 90 Acá 140 Y recupero Me encantaría un bar por 3 Yo creo que es lo que me merezco A la cuenta de 3 muchachos Tiro para finalizar el video Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribir Su último tiro Ni siquiera voy a saber bien Que me toca Bien 90 90 90 Yo creo que Vamos a hacerle un tiro de De 10 Tiro de 10 Y nos vamos después de este tiro muchachos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Bien Bien, 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 bien Bien muchachos Bien Le logramos ganar Es más Vamos a pasar todo Y vamos a cobrar los 170 Porque de 150 pasamos a 170 150 Ganamos un dólar Ganamos un dólar Así que espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau, chau Chau